Yo, como todos ustedes, admiro mucho a Quique. Creo que uno de los derechos humanos más importantes es el derecho a la admiración. Y, bueno, yo admiraba mucho a cantautores, a poetas mayores que yo, pero aprendí a admirar a la gente más joven que yo oyendo a Quique González. Nos conocemos... Nos conocemos desde hace 25 años. Tuve la suerte de que Enrique Urquijo le encargara a Quique una canción y que él estuviese leyendo un libro mío, Habitaciones Separadas, y leyese un poema, aunque tú no lo sepas. Le gustó la idea e hizo una canción a partir de la idea maravillosa. Una de mis hijas un día llegó a casa y me dijo, oye, papá, ¿es el Luis García Montero del que habla aquí, Quique González, eres tú? Y yo le dije, sí. Y dice, yo pensaba que eras tonto. Me ha encantado poder hacerle... Al cabo de 25 años, pues me ha encantado poder hacerle una canción a su hija, a Nora, para poder celebrar la vida, que la vida continúa, y que los que estamos acostumbrados a resistir, a protestar, a sobrevivir, pues sabemos que el futuro existe y que merece la pena siempre apostar por el futuro. Bueno, lo que se me ocurre es leer, aunque tú no lo sepas, y pedirle a Quique que ahora cante su canción. Aunque tú no lo sepas. Como la luz de un sueño que no raya en el mundo, pero existe, así he vivido yo, iluminando esa parte de ti que no conoces, la vida que has llevado junto a mis pensamientos. Y aunque tú no lo sepas, yo te he visto cruzar la puerta sin decir que no, pedirme un cenicero, curiosear los libros, responder al deseo de mis labios con tus labios de whisky, seguir mis pasos hasta el dormitorio. También hemos hablado en la cama, sin prisa, muchas tardes, esta cama de amor que no conoces, la misma que se queda fría cuando te marchas. Aunque tú no lo sepas, te inventaba conmigo. Hicimos mil proyectos, paseamos por todas las ciudades que te gustan, recordamos canciones, elegimos renuncias, aprendiendo los dos a convivir entre la realidad y el pensamiento. Espiada a la sombra de tu horario o en la noche de un bar por mi sorpresa. Así he vivido yo, como la luz del sueño, que no recuerdas cuando te despiertas.